Caramba que arrancamos con el piano carona en sí Caramba que tenis a la carmina Caramba que tenis a la carmina Caramba que llana un parado que ahora en sí Caramba también a la lechukina Caramba que arrancamos con el piano carona en sí Y con la nena el baño con la chabela ¿Cómo lo cargarías si no es mi buena? Con la chabela sí Y era de cola carona en sí Y salía armojita la juega se oye Y eso es Chico Ricardo Y esta García no carona en sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!